Parabara, Parabara, Parabara Te voy a decir la verdad, soy Montelongo ¿Sabían? ¡Maxi está en la lucha! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Maxi, déjenme! ¿Qué le pasa? Vamos para allá ¡Maxi! ¡Maxi! ¿Querés reírte? Vamos a reírte ¿Querés reírte? Mañana te invito al movie Vamos a estar con Lucía Rodríguez ¡Ros viento a todos! ¡Veinte horas y veintidós quince! ¡Vamos arriba! ¡Perfecto! ¡Bien, bien ahí! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Para la música! ¡Para la música! ¿Qué pasó? Que vamos a despedir y vamos a agradecerle ¡Bravo! ¡Venga! ¡Qué amorticia! ¡Volvé, volvé! ¡Volvé cuando quieras! ¡Gracias Lucía! Ha sido un enorme placer Volveréis en tres sillones ¡Esta es tu casa! Muchas gracias Fue un placer para mí estar acá Lo que aprendí de Coco Echago Es yo ¡Qué acabo mío! La verdad, la verdad Y también estuvo Maxi Que es amoroso Pero... No, de verdad Para mí fue un placer Gracias por recibirme Me encantó jugar a esto Este juego nuevo para mí ¡Qué lindo! Pero para nosotros es un trabajo No juego No, bueno Yo sé que lo que paga Yo sé que lo que paga Feliz, feliz de la vida Y esto es verdad Y de corazón Nos alegramos todo lo que te está pasando Muchas gracias Y vienen cosas nuevas Ah, qué mal Después te cuento No sabía, no estaba enterado Así que otro ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va ahí un chivo más! ¡Va ahí un chivo más! El 26 de noviembre De autobombo en el movie ¿Va ahí un chivo? Vamos arriba Vamos arriba ¡Va ahí! No, bien Bueno, cantamos Cantamos Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes Las repasamos Se nos vino Halloween Y yo siempre me disfrazo Pido caramelo y chupetín La paso buenazo, Maxi Martinsito, vos no precisás Disfraza el que cuesta Esa calabaza, la verdad Ya la tenés puesta Un 9 de Aria se integró A los Mirasoles Llega Peñarol para aportar Para meter goles, Dios quiere El tipo se llama Nahuel Paz Tiendo el nombre pienso Que eso explica porque el jugador Llegó de refuerzo Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos La rañaga Herodes los fietos Me contó mi tía Porque tal parece ser reunido Con quien no debía Y con el guapo lo tuve que echar Estaba muy gordo No entrábamos cómodos Estaban pasando Como hoy es viernes La repasamos Que un gran ausentismo Suele haber Siempre en el Estado Así Denunció el del servicio Civil Ramos indignado Para presentar la información Situó a periodistas Dio parte de enfermo Y no pintó Nunca la entrevista Tiene un cuarto Dijo Anunció Forlan estos días Lo felicitamos Desde acá Con mucha alegría Atendiendo a la forma En que la familia Se ensancha Queda claro Lo de goleador No es solo en la cancha Son las noticias Que van pasando Como hoy es viernes La repasamos Aforo en las playas Le pondrán Estarás al lado Habrá que hacer cola Para entrar O estará gentado Y si un día vas Y lleno está Te quedás tirilla Sin tocar la playa Mira vos Morís en la orilla Sí Lo dijo Cardoso Y se entendió Fronteras cerradas Totalmente No vendrán porteños Que bajo El glamour Se apaga Me veo quebrando Con Martín De zunga y sombrero Derrochando a estilo Al caminar Ahí vamos Borrero A disfrutar Que el fin de semana Sea genial Prende el fuego Saca al perro A pasear Vamos a la receta Para cocinar ¡Eh! Uruguay nomás Uruguay nomás Es Halloween Ha 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 ¡Gracias!